Compañeros, profesores, profesoras, presidente, Adriana, gracias por acompañarnos. Estamos el martes 3 de septiembre reunidos en la sala de junta de la ciudad de Rosilisondo, en la ciudad. Haciendo las 9 y 20 minutos de la mañana, vamos a dar inicio a la función de la gestión permanente de desarrollo humano, salud y higiénico para las elecciones. Para lo cual voy a comenzar con el orden del día, el número 1 de la lista de asistencia y declaración del coro, y voy a comenzar con la comisión de edificio permanente de desarrollo humano, salud y higiénico para las elecciones. La legisladora, Diego María Ernesto Urbarrejo, presenta. El maestro en Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, y la de la U, la licenciada en el orden de Guadalajos, presenta. Y así pues voy a mencionar a la licenciada de la Universidad de Guadalajara, que es Lidia, áreas de precios, medio ambiente y ecología. La legisladora Sara Moreno Ramírez, el presidente maestro Alejandro Barreán Sánchez, la legisladora de la Universidad de Guadalajara, y el regidor Raúl. Chávez Graciela. Teniendo de la primera comisión... ¿No? No. ¿Se da bien a la licenciada de los dados? Sí, ya dijimos. Teniendo tres regidores de tres de la comisión de salud pública y higiene, en esa comisión que tenemos todo, y en la comisión de limpiar las dudas en el ambiente, somos cuatro personas son cuatro integrantes, hay presentes tres, entonces podemos continuar. Número dos, aprobación del orden del día. Tres, estudio, análisis, en su caso aprobación, a las reglas de operación para el programa de la insistencia social, a personas que sufren los programas de adicciones, así como a la comunicatura de la asociación. Cuatro asuntos varios, no sé si alguien se va a tratar de un grupo, no, ni cinco, la cláusula. Entonces, como ustedes van a consideración, los siguientes orden del día y quien esté en favor, lo haga la otra persona. Bien, aprobado por la amistad de los pacientes. Una vez desahogado el punto número dos y tres, vamos a ir ahí con el punto tres, para el estudio, análisis, en su caso aprobación, a las reglas de operación, para el programa de la insistencia social a personas que sufran problemas de adicciones. Y bueno, pues quiero platicar un poquito, ponernos en contexto. Si recordamos, yo ya había presentado una iniciativa que era un convenio de colaboración con el Centro de Rehabilitación Actra y los que pudieron sumarse en ese momento. va enfocado, pues vayan, a la inserción social de ocho personas, de ocho usuarios de estos Centros de Rehabilitación, con un pago por trabajo comunitario. Sin embargo, a pesar de que se subió el pleno en convenio, no podemos ejercer el pago, porque no hay una convocatoria o un programa social que nos especifique cuál es la cantidad, de qué partida y cómo se va a ejercer el gasto total. Entonces, es una recomendación a la Hacienda Pública Municipal que lo suma mediante una regla de operación para que le pueda hacer el pago por los cambios. Va a quedar los datos casi iguales en cuanto a las cantidades, la partida y demás. Aquí, bueno, convoca a la ciudadanía en general a participar en el programa de insistencia social de personas que sufren de adicciones, el cual tiene como objetivo convocar a ocho usuarios con problemas de adicciones pertenecientes a los centros de la Hacienda Pública Municipal de San Juan del Gran Generalístico, con el fin de poner a disposición del gobierno municipal la realización de trabajo comunitario en favor del municipio, con el objetivo de lograr una adecuada re-inserción social de los mismos, a cambio de una remuneración económica mediante tangentes de monederos electrónicos, los cuales deberán ser destinados a cumplir las necesidades básicas de los usuarios. No sé si recuerdan que también en los anexos de esa iniciativa yo anexaba, vaya, la empresa a la cual se le iba a comprar, en este caso fue TOCA, nos dio un presupuesto, hicimos una cotización de tres empresas, al final proveeduría nos dice esta es la buena y esa es la manera en la cual se les va a pagar, como es la etiqueta del numerador electrónico. Las bases, primera, inciso a los beneficiarios. Uno, los usuarios pertenecientes a los centros de rehabilitación que se ubicen dentro de la cabecera municipal, poblaciones de las agencias y delegaciones del municipio de San Juan. La trabajamos también las agencias y las delegaciones. Pongan a disposición del gobierno municipal la realización del trabajo comunitario en favor del municipio con el objetivo de lograr una adecuada organización social de los mismos. Segunda, los requisitos de participación, inciso a los solicitantes. Número uno, el oficio de solicitud del programa, formato libre y debe de contener datos generales del centro de rehabilitación en el cual se encuentran en tratamiento, así como del usuario del tratamiento y datos generales del familiar o personal responsable del mismo dirigido al presidente municipal. Ciso B, mencionarán todo el oficio que se solicita participar en dicha convocatoria. Dos, presentar el acta consecutivo del centro de rehabilitación, obviamente pues para efectos de poder comprobar, estar realmente constituidos y presentar su constancia como tal. Comprobante de domicilio del establecimiento, título de propiedad o en su caso, contrato de arrendamiento del establecimiento donde se ubica, su RFC, constancia. Seis, presentar la identificación oficial que acredite la personalidad del abogado legal de dicho establecimiento, en este caso, estando de rehabilitación. Siete, presentar identificación oficial que acredite la identidad del usuario del tratamiento y del familiar o personal responsable del mismo. ¿Puedo proponer algo? Sí. Diana, compañera, a ver si, si no me equivoco. Nosotros vamos a experimentar ya un censo de establecimientos. Sí, obviamente. Ya sabemos quiénes son los que están legalmente constituidos, los que tienen una figura personal jurídica jurídica de Dali, lo que podemos hacer en todo caso es que sea una carta de recomendación de un instituto que tú ya has pedido. O sea, para no pedirle, imagínate, se va a hacer como quiero, o sea, imagínate que hay un centro de rehabilitación, de acta, por ejemplo, vienen diez personas para contender, pues para hacer, van a traerle, fíjense, es el mismo expediente del mismo instituto donde pertenece. Entonces, lo que pudiéramos hacer en todo caso es pedirles una carta de instituto confirmado por el apoderado legal donde acredite que fulanito o fulanito del tal si es un interno. Entonces, ya sabes que esa persona, si es el apoderado legal, si tiene personalidad jurídica y porque se está recibiendo, se existe, se nos conoce. ¿Se registró como proveedor? ¿Y qué es el expediente del paciente? Pues, no, ni siquiera como proveedor. No, pues, de hecho, la relación... Hoy se había presentado la iniciativa hace con los dos días y el cachito y solamente hemos registrado ese trabajo social a dos centros, nosotros tendríamos un momento, entonces sí, es mucho mejor. ¿Qué número de requisito? Ajá, ya están, este, pues, a dos días. O sea, pues, es muy sencillo que alguien diga, a ver, puede decirlo o incluso la propia institución puede decir, oye, padrino, fírmame mi solicitud, y entonces el propio padrino podrá determinar si la persona está ya en condiciones de ciencias de nivel de tratamiento ya apropiado para este programa. O capaz de que el padrino dice, oye, a ver, ¿todavía no te puedo dejar salir? Si no le da la opción. No, si no le da la carta. O la otra opción, que mi padrino le mande esta comunicatoria, pues, entonces, ¿ya le da la opción? No, y que el padrino le diga, oye, ¿estás listo? Le pongo a dar tu carta, ¿ve, y aplica? Sí, eso es mucho más de la opción. Ah, pues, creo que la carta, o la carta, ya la identificación y la forma de domicilio del trabajador, ya sería nivel, pero digo, omitir, me parecieron muchos requisitos para acreditar más la personalidad del instituto que de la persona. Y el estudio que conocemos, se nos consta, pues, que existen y que, ¿sabes? Y que se evalúen para tratar de simplificar el proceso. Yo creo que es el formato de carta de comunicación. Sí, también. El formato de carta de comunicación para el instituto, para que no además le llenen. Y ya las mismas variables de valoración. No, no es un título de campaña. No, me voy a quitar todo amarillo, que lo voy a quitar. No, es un título de compra con la empresa. Sí, que habla, pues, del formato libre de la solicitud. Y ya nexta lo que podemos ahorrar, que es el centro. Ok, gracias. Tercera, tipo de apoyo. Bueno, el 7 de la arquitectura. El 7 de la comunidad personal. Ah, pero ya sé. El padrino nos viene a respaldar con la carta. Bueno, aquí en el tipo de apoyo. Voy a ubicar el primer párrafo. Ya mencionamos que es a través de tarjetas. La retribución económica será entregada. Mediante tarjetas de monedas electrónicos. Con un valor de 250 pesos por cada 8 horas de trabajo comunitario. Ok. Todo cada uno de los usuarios que prestan los servicios implementados en el plan de trabajo que se anexan. Más abajo tenemos una tarjeta con las horas de trabajo a realizar. Los cuales que se han entregado una vez concluidas las 480 horas de trabajo comunitario. Es tituladas a través del Centro de Rehabilitación en el que pertenece a los barrios. El Centro de Rehabilitación para Quintedal condenar a los usuarios beneficiarios tiene la realización de los trabajos comunitarios que se presentan como un municipio. Así para lograr su realización en el mundo laboral y contribuir al mismo tiempo a la ventura de la comunidad. Los trabajos que están considerando en actividades de apoyo que forman parte del plan de trabajo realizado durante 60 días. Así está estipulado en la iniciativa que presenté con el convenio. Yo sé que quedan pocos días para decirle a la administración y sin embargo, quiero poner en un punto de acuerdo que se permitan los 60 días para no empeorar con el tema de que estamos en el cierre y demás y como así trabajando. No se lo tengo que hacer. A ver, bueno, déjame aquí. Y pues lo pongo a coste. Para ellos cosas. Bueno, efectivamente, aunque me siento muy alegre y muy contento de que esta iniciativa esté formando de esta forma, me encanta la verdad, la verdad. Este... puede interpretarse como que no podemos contratar a alguien de nosotros a la arquitectura. Les digo que pensemos abiertamente para que pongamos a cubrir los asesinos. No podríamos dar un programa social o hacer acciones que excedan el periodo de nuestra administración. Eso se prende a ese tiempo. Pero a ver, voy a plantear este escenario. Tenemos programas sociales como la Cisatopatena o el Mente Orozco que si bien ya no lo vamos a entregar nosotros más allá de nuestro periodo, pues sí dependerá de la próxima administración que continúen y que refrenden y que asignen presupuesto para este mismo programa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si tenemos presupuesto para cerrar el año para estos ocho trabajadores, o sea, desde octubre o no en diciembre, lo que tenemos que hacer es pedir que haya once bolsas. Con once bolsas podemos dar una iniciativa que vamos a dar nosotros con dinero de esta administración desde septiembre hasta el primer día. Si hay compañeros que no están de acuerdo que se haga este programa social, el doctor de todos ellos se rechaza y el 1 de octubre el prevenidor o regidora de la Comisión de Salud o de Derechos Humanos lo cual debo recibir para que inmediato sea lo importante es que administrativamente ya esté definido el mecanismo. Ya dependerá el pleno, dependerá el pleno si decidimos tomar una decisión de un programa no sé qué serán nuestras fechas de vigencia. o sea, yo digo que lo hagas como si fuéramos a terminar es decir, depongo que este pleno del ayuntamiento autorice el presupuesto o el presupuesto de este programa hasta el día de fulano de tarde el 15 de septiembre puede ser hasta el 30 de diciembre el 1 de diciembre del año 2020. Habrá quien diga oye, si se acuerdan si procede nuestro periodo de gobierno ah, bueno, si procede depende del número de votos del número de calificada se ejecutan el pleno entonces el número lo hagamos de esa manera que se especifique muy bien en las reglas de operación que pero no es que esa luz es el 1 de diciembre o sea, estas reglas de operación aplican el 15 de septiembre por ejemplo al el 1 de diciembre eso con la intención de entregar recepción al reyedor o reyedor a esta comisión que suma a esta comisión pues ya espero que tenga interés que existe el presupuesto para que a partir del 1 de enero pueda continuar este asunto y no solo sean 8 o no solo sean 20 o no solo sean o sea o sea no te preocupes por eso ya estamos al final del periodo pero creo que vale la pena que lo dejemos un ejemplo pues entonces vamos a modificar las horas y los días para extender un poco más al 39 de diciembre pero dentro de las actividades era la boda y crece de camillones boda y acero del centro histórico mantenimiento de marcos lineales mantenimiento del maracón de la laguna y limpieza de manchuelos y banquetas se han visitado algunas actividades desde que trabajamos la primera sesión los problemas de evitar que que retañeran más a ver fausa no sé si hay alguno anexo debería de haberlo donde se pueda describir con mayor claridad las actividades qué significa mantenimiento de marcos lineales yo pensaría que si bien no está cubriendo la atención médica con el hospital relleno pero yo recomendaría que se describa con claridad el que no usen herramientas como mecánicas o solucionantes y agregaríamos también los todos ustedes y ese tipo de sesión también pero voy a poner un ejemplo que no quiero interrumpir yo lo conozco muy bien el tema yo lo conozco pero no quiero caer en el estereotipo por ejemplo yo no le daría una persona que está saliendo de una de otras tradiciones la responsabilidad de pintar ya le tiene lo habíamos pintado lo habíamos pintado en el el año mayo cuando discutimos aquí estaba Santiago de hecho acuérdate que debemos quedar nada más para hacer el artículo espapelado me vas a curar de fuera porque no puedes tener ni herramientas de pintar de pintar de pintar entonces entonces es barrio y tiene un tipo de términos se le llaman despapelado le llaman barbido empieza denuncios barbido barbido no porque no crea que ya estando ahí los muchachos los pongan a hacer cosas que a lo mejor no deberíamos pero ya pero ya es un asunto donde el pleno del ayuntamiento decidimos con esos reglas de operación que se puede y que no se puede o que recomendamos hacer un poco de recorrido habrá cosas oye que cambien la llanta que cambien la llanta muchachos o sea no pasa nada pero si tiene un accidente por lo menos no lo decimos ayúdico nunca especificamos el cambiar de llanta que no se puede saber que no como para el objetivo y el objetivo de la responsabilidad de un riesgo de trabajo o sea que significa mantenimiento del grupo en el trueno pieza, barrido recorrección de residuos incluso de postes etcétera es el objetivo creo que no ya lo reconoce si es allí o hacerlo en un anexo en detalle de hecho se lo voy a solicitar a Jaime que me apoye con las actividades específicas y a lo que me he tomado y lo ponemos de anexo en el trueno y en el trueno pensando o sea específica pensando que son personas que están recuperando una enfermedad o sea pensando que no puedan usarles responsabilidades que a lo mejor pongan en comprometan su reflejo su fuerza su sentido o sea no lo vas a subir a una maquinaria sino una maquinaria que se suban a una maquinaria pesada o a un camión que es un programa de rehabilitación y de reinserción ok bueno dame más por favor los beneficios bueno los beneficios va a ser pues el acuerdo de la rehabilitación debidamente constituido que llegue cuarta recepción de solicitudes eso no sería para los beneficios sería no lo centro de la rehabilitación sería las personas fíjate que qué bueno que toque ese punto no sé si bueno igual la empresa la ventaja de la empresa que nosotros vamos a contratar a nosotros no se permite comprar el coche se le puede entregar al usuario o al centro y ya él dispone a lo mejor para gastos de higiene personal de alimentación de inspección ajá y si tenía como ahí la duda si se lo doy directamente o al centro yo lo dejé al centro de alimentación y que a lo mejor él se encarga de acompañarnos de comprarlo o entregarlo o de qué mande por eso no lo había dejado de estar en el hospital ¿cuáles que no han asenciado en esta decisión? déjenme platicarles de un asunto político qué bueno qué malo quiero estar con mi compañero Raúl que fue quien hizo este comentario o sea él decía claro está sanitizando a los amigos de los centros de rehabilitación con ese recurso qué bueno que ya lo estamos haciendo después de las elecciones para evitar esos chanchosismos pero no le demos dinero tenemos la especie yo creo que sabemos que un porcentaje importante un porcentaje importante del recurso que pagan los internos el centro es para la compra de arroz de frigor de azúcar de café de jabón entonces creo creo que al final de cuentas si el centro acuerda los propios internos podría usarse este pago para el propio financiamiento de la del centro si determina si el centro determina que el interno puede gastar ese asunto para apoyar a la familia del interno pues que sea el centro quien lo determine nosotros yo también creo que le podemos decir al centro mira de tus tres internos se han registrado con nosotros de acuerdo al dato de sus horas presentadas aquí está su su depósito su ficha de depósito de las tres tarjetas yo creo que en todo caso el procedimiento es nada más supongo que para estímulo de los internos de los trabajadores se les otorga una copia del depósito que sepan que su trabajo se convierte en un beneficio no lo va a ver como muchos no lo vemos así como si las tarjetas las tiene alguien más que ellos sepan que ellos trabajaron ese dinero yo recuerdo que se traiga físicamente la tarjeta al centro pero podríamos saber que si hay un registro de nóminas un recibo de nóminas para el trabajador que el trabajador sepa que eventualmente pueda llegar a un acuerdo con el centro y decir yo trabajé tantos días tantos meses ya ellos acordarán el tipo de prestación adicional un acuerdo un sitio va a quedar que no puede ser trabaja físicamente en cada sitio de la habitación debido a que se haya construido y pues vaya por el pago a los usuarios por sus trabajos comunitarios hasta ahí algún comentario cuarta de la recepción de solicitudes una vez emitida la convocatoria bueno a partir estoy poniendo de consideración el 9 de septiembre que sería el próximo lunes hasta el 3 de septiembre que sería una semana vamos a tratar de que si hay en esta semana alguna sesión extraordinaria tratar de entenderla para que quede aprobada en esta semana y poder así alcanzar esta fecha que sería el 9 de septiembre viernes 13 de septiembre de la fecha manualidad los documentos se van a recibir en la oficina de la dirección general de servicios públicos municipales ubicada en la planta alta y de la plaza municipal en el momento anterior y en el momento de un horario de 8.30 a 15 horas segundo de 8.30 o lo dejamos a las 15 horas pues una dama la presión se va a recibir señas de la oficina aquí en la evaluación de las solicitudes la dirección general de servicios públicos será la encargada de validar las solicitudes en orden de prioridad determinando cuáles cumplen los requisitos que se deduce en la recuperación en caso de situaciones particulares situaciones no productivas que la dirección general de servicios públicos no pueda validar será la comisión que no es de salud humana según las solicitudes del ayuntamiento municipal la que determine quiénes serán los usuarios del servicio de la orientación aquí es por si pasa algo no previsto que le conferiré que ellos lo determinaran y lo revisaran en caso de que no pues lo vamos a denunciar sexta notificación la inclusión o negativa del ingreso al programa deberá ser notificada por la dirección general de servicios públicos municipales a los solicitantes a través de los medios que estén inconvenientes garantizándose que todos los solicitantes sean notificados a ver ¿puedo hacer un momentito para...? sí a ver a ver a ver a ver pregunta ¿cuál es el local? ¿cómo la comisión determina? ¿en una sesión de la comisión la comisión determina? ¿tendría que subirlo de pleno? no ¿sólo...? ¿sólo la comisión en una sesión de la comisión? no ¿sólo...? ¿se supone que la edición de los servicios públicos ellos van a revisar los expedientes y en caso de que no...? ellos reciben los solicitos como si fueran solicitos de desempleo ¿sí? o sea el procedimiento sería que el caso por ejemplo de la comisión trae mi carta al padrino que pone en mi expediente a disposición de servicios públicos municipales ¿sí? el director del servicio de los municipales es quien le termina se le contrata ¿no? no, es que yo creo que ya el padrino ya tendría que no se le haga bueno yo más bien creo que en este otro caso eh a las que hay que son 20 son los que pues nos tenemos 8 espacios a cuales 8 ¿pero con qué con criterios? ya si o todos están necesitados todos requieren del apoyo ¿está en la técnica no es una dedicación yo creo? sí está perfecto va a ver 20 ahorita hay mil personas estamos usando 8 becas ¿cuándo? puede ser un examen de actitud sí queremos rehabilitarte pero no estás en condiciones de hacer ese trabajo o sea ¿quién determina? entiendo la condición del programa pero imagínate una persona que de así características físicas o de entrenamiento o de lo que sea pudiera ponerse en riesgo o sea ¿quién determina? ¿quién contrata actualmente? un personal no solo dirección de innovación o evolución ahora ¿qué sería lo que les voy a decir? y no sé si tú te acuerdas ya no no sé no tú te acuerdas si te acuerdas ¿hace cuánto producimos este programa? cuando lo propusimos hace mucho tiempo les voy a platicar con cuál es la idea la intención que ojalá que forme parte digamos por lo menos del antecedente o de la relación de la iniciativa la idea es que de la misma manera que el gobierno municipal presume con justa razón que somos un gobierno incluyendo aceptamos a personas con discapacidad yo lo que decir es que este programa puede ser un motivo bien destino para que el gobierno municipal provee de esos trabajadores y eventualmente nos quedemos con ellos ¿cuánto tiempo vas a llegar a esos trabajadores? ¿por cuánto tiempo? les voy a plantear este escenario que es el origen de este proyecto imagínate que de esas ocho personas tres o cuatro o cinco veinte pero que es una oportunidad de integrarse en la sociedad imagínate que además son buenos son responsables se levantan temprano vienen bañados y peinados al trabajo hacen bien su trabajo porque están buscando una segunda función en su vida o tercera o cuarta ya no quieren volver a caer y llega el momento en que les dices muy bien se te acabó tu beca ¿cuál es el tema? el objetivo es cuando yo al regidor o regidor al que se lo pregunté hace mucho tiempo el objetivo es que también se pudieran con contactos de manera de que se les ocurra ya no es un asunto de calidad o de buena onda o sea es ir a buscar ir a buscar en los grupos vulnerables gente que si tiene la capacidad que si tiene el talento que tiene el compromiso y que puede salir adelante casi ¿quién más nos va a contratar? si no somos nosotros ¿eh? es casi complicado y complicado no es es que te acabó la beca ¿cuál es la idea? que digamos un sant diario hay en la universidad que estén observando a los trabajadores y que también le estén diciendo oye échale ganas porque si haces bien tu trabajo durante esta vez que te puedes ir ah estamos contratando un montón de rato entender un poco la idea de este problema entonces hablar con galleros que no logren superar la plata eso nos vamos a contestar entonces luego definirán en la siguiente administración si la contratación de esas personas está condicionada o sea para mantener el ser estrictos con el proceso lo único que te digo es ¿por qué me parece que es importante que involucremos a innovación gubernamental? pues porque innovación gubernamental está tuvo que innovación gubernamental se supone que está pendiente de atender todas las vacantes de atender todas las solicitudes de empleo pues quiero que esto parezca ya una beca y parezca ya un preámbulo de una contratación se lo definía por lo que no se puede y eso es bastante que la asistía entonces este programa de actividades se interrumpió de ejecutar un montón les pasé ese información por su momento cuando lo probamos así fue pero voy a pedir que me haga otro con el de los dos de la vida yo creo que hay que acotar las actividades muy físicas las rehabilitaciones nos utilizan la actividad física de un medio de ansiedad de todo lo que nos lleva dejar las sustancias entonces si es rehabilitación rehabilitación y trabajo la oportunidad de trabajo que si lo aportemos nada más actividades muy físicas hacer recuerdos humanos nada más que sería variables muy acotadas de evaluación para la perspectiva que es la región así es ¿no? bueno bien oiga si vamos a hacer la evaluación junto a la evaluación con los estudios cuando tenemos que ellos determinar para la evaluación y con la notificación ah bueno ya que se han notificado una dirección general de los estudios públicos la séptima de los datos personales la fundamentación de los estudios de los estudios de los estudios de las ciudades personales y existen la información pública contaba los casos no previstos en relación a las bases de esta comunicatoria así como lo hago a la comisión de los estudios de los estudios de los estudios la dependencia la dependencia responsable es la dirección de los estudios públicos que es bueno que está presente nuestro compañero Diego Jaime con usted gracias gracias por asistir a la comisión la ejecutora en la edición de imágenes urbana en el tipo de apoyos y también subvenciones un apoyo económico otorgado para los vacunados electrónicos equivalentes a 250 pesos por cada 8 recibidas de trabajo comunitario por todo el municipio ¿se han entregado su tipo de comisión de la edición de la edición? me gustaría ir mañana a la parte de cómo o si lo tenemos previsto cómo se puede cancelar una beca en el caso de la mala conducta en el caso de una establecer algunas reglas que no sean de criterio del supervisor sino que sean acciones concretas que puedan ser la cancelación de la beca o de la punta ¿sí te han hecho lo sí? mecanismo de salud o sea en caso de la recaída de la edición en caso de tantas faltas en caso de violencia o describir violencia o sea establecer porque yo miren les voy a decir algo que creo que no que viene ese año como director general o sea este programa insisto si tiene la intención de ofrecer oportunidades de reinserción pero no quiero que ninguno de mis compañeros supervisores se vuelvan los padrinos de los muchachos no quiero que ni el supervisor ni el jefe ni el director ni el director general se vuelvan las pil mamas y las enfermeras de los muchachos los muchachos tienen que llegar y tienen que trabajar como cualquier trabajador pero tenemos que tener muy claro que no vamos a tolerar que por un tema de su enfermedad ponga en riesgo la seguridad de mis compañeros policía violento lo que no le permitimos a ninguno estamos dando una oportunidad creo que también hay que cuidar a los trabajadores de que no van a decir déjalo pobrecito ese es el ese laicado pero es el caso de un elemento me parece que no sé que se le llaman términos pero salió de la pena y está haciendo como trabajo un saludo si no se dio muchos problemas administrativos que ya se accidentó y hay que hacer los crámites y que la dictáctora y que ya lo viene entonces lejos de ayudarnos se convierte en una carga de acceso o te acuerdas aquel vagabundo centroamericano que referías a Santiago de chamba malamente no de chamba y que también nos pasó problemas o sea si nos queda muy claro el o sea el mecanismo nuestro objetivo como gobierno municipal nuestro objetivo es resolver problemas de servicios públicos municipales no de rehabilitar no de nuestro trabajo rehabilitar gente pero vamos a estar en un servicio público de calidad limpieza de camiones limpieza de retón limpieza de costas etc. si para hacer ese trabajo tenemos la posibilidad de contratar alguien que se pueda rehabilitar o reinsertar que bueno pero no vamos a cambiar la vocación del gobierno y decir vamos a tener nuevos compañeros a los que les vamos a tolerar sus cambios de personalidad su alterna de adicción su etc. contra la ley que mencionamos nuestro business nuestro business es servicio público municipal que estamos haciendo este programa porque creemos estamos convencidos que hay personas que están luchando contra las adicciones y que pueden insertarse en la sociedad que son capaces de ser entrenados por eso lo estamos haciendo pero también hay que reconocer que no todas las personas que están en rehabilitación pueden ser ángeles para el trabajo por eso insisto que no fue una previa entrevista con recursos humanos como entrevistamos a los que los trabajamos un acta administrativa que sea suficiente es que mira como lo podemos seguir al tema de la ley porque hay servidor público o la medida de la vida abajo es un tema aparte es una veja es un contacto y es un tema delicado o sea por ejemplo no podemos hoy despedir a nadie suponiendo o sea que es el caso pero suponiendo que al término de su trabajo se ponen las cervezas para lo que tengan que hacer pero con eso los trabajadores en particular sí deben los trabajadores en particular jóvenes construyendo el futuro llegaban a los trabajadores llegaban y revisaban faltas del centro mismo y al trabajador se encuentran empresas y no instituciones sí, sí, sí entonces el tratamiento era el mismo pero era una beca entonces tres faltas y era bajo para el trabajador para el becado y sancionan la empresa paréntesis ¿está involucrado algún tipo de revisión de su presión fuerte de los padrinos? sí sí, de hecho ellos son los que tienen que acompañar a sus individuos obviamente por la inclusión de los usuarios eso eso por aquí en caso de la insidida adicción en cualquier mal comportamiento la puede ser dado a baja de forma inmediata cuando las autoridades están solicitadas en la medida de la operación de hecho programa cuando se deje de asistir o no sé si poner ahí tres inasistencias o por eso definitivamente no incumplir ¿vale? en el inciso A es que no quiero caer en el tema de que sea discrecional o sea lo que yo creo es que no establecer una pista de reglas de condiciones pero ¿quién te va a decir que el trabajador tiene mal comportamiento? no caemos no caemos en un tema discrecional aunque no se porten mal diga o sea creo que tenemos que establecer un mecanismo ¿va a estar uno de los de CERTA de la organización ahí con ellos? ¿va a estar uno de los de CERTA de la organización? bueno entonces podamos decir que cuando la conducta del trabajador que el supervisor y el padrino firmen un acta de mal comportamiento o sea la baja la hacen a partir de un documento que genera el supervisor inmediato que es inmediato y el padrino de manera manual por medio de una sí en casa el padrino el padrino supongo que abogará por su compañero podría no firmar pero si hay una conducta que de plano no lo puede atender el padrino pues lo firma y al cabo el padrino sabe que puede meter otro hijado que si este programa no funciona se acaba y se acaba para todos entonces el padrino tiene que estar consciente de que le interesa que este programa esté vigente y no solo sean ocho o no sean veinte o si muestra que lo haga el encarregado que va a estar con las entidades o si no, no el encarregado sí pues es que ya está sabemos hechos y si quieres pon Diana no era anexo A y realiza es un formatito así bien pedo simple baja del programa no sé qué no sé qué fecha lugar como dice la controlora circunstancias de modo tiempo y lugar sucedió esto o sea como corredito como los 7H ¿qué conoces los 7H? entonces digo pues antes de tiempo modo de dudar pasó esto pasó esto pasó esto firma del supervisor firma del padrino para que no no tengamos también troncas de que ¿cómo hago el acta? porque esto no es un acta administrativa no es un empleado o sea no se ciñe la ley del servidor público de la ley del federal de trabajo es una beca estoy llamando acta de incidencia y baja del beneficiario de la ley de la ley y baja del En caso de un incidente de la adhesión incluya armar comportamiento, el apoyo será dado de barca en forma inmediata por medio de un acta de incidencia que trata del beneficiario presentado por el padrino del centro de la habitación y el jefe de área acá. Y inciso B, cuando uno cumpla con las adhesiones, sé cuándo se deje de asistir en convivirnos de cuidados y contados. Y ma'am a en con los transporte en convivirnos de cuidados, la habitación y el jefe de área acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenía un oficio por parte del Director General de Servicios Públicos, desplazado de las actividades a realizar, muy específicas en las actividades físicas que pudieran desempeñar estos usuarios, obviamente pensando en la comunidad que presenta. Dos, que las tarjetas electrónicas o números electrónicos sean entregados directamente al Centro de Rehabilitación y él ya sea que lo vestir directamente o pueda ser utilizado para el pago de la misma terapia como tal. Voy a realizar un nuevo oficio de suficiencia presupuestal, ya que nos vamos a extender al 31 de diciembre. Si hay dinero, nada más hacer la solicitud de haciendo para que me digan de qué partida, si es de la misma o si lo van a inyectar directamente a la 4401 que ya estaba mencionada en la parte de arriba. La cantidad por 60 días era de 5.000, nada más sería un mes más. Entonces, modificar ahí los datos. Bueno, pues estoy proponiendo que el PIB, estamos aquí en 7 de septiembre, vamos a apelar que habrá más de 12 votos. Claro, claro. Pero no es para aprobarlo. Ya entre el mes de octubre, noviembre y diciembre, el gobierno municipal determinará si programa tuvo utilidad, si fue un ciudadano, etc. Que recién se reprendan en él, o si no, ya se dirán, oye, de pronto, es solo un problema. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. También vamos a añadir por ahí que el centro les destina una copia del depósito, no nos parece que se puede hacer ese cargo de las tarjetas. También la firma o recibo de una pequeña nómina hacia el trabajador. Y en cuanto a las sanciones, pues ahí hicimos unas modificaciones, por ejemplo, las últimas, por medio de una pequeña acción de incidencia, la marca de la persona, lo sabe, con el lado supervisor o el encargado de área y el centro. Y lo vamos a añadir, tomando nexo, para que se pueda dar más fácil que ellos este redactar. Y que también nos apoye en el tema de la contratación, los mecanismos del mismo, el área de innovación y... La administración y la administración y la administración. Bueno, la idea es para votar, pero para mí es importante compartirte que originalmente la idea de este programa era que se vea compañeros que estaban haciendo el esfuerzo por reinsertarse y que no había muchas opciones de trabajo por esa situación. Y así como el gobierno municipal ha sido generoso en la inclusión de personas con discapacidad, ver la posibilidad de que los buenos trabajadores, no los malos, los buenos trabajadores, aquellos que se están luchando con la adicción, aquellos que se están tomando en serio su programa de reutilización, pudieran ser contratados. Incluso hay una, se muestra una reforma a la ley que se hace el trabajo, donde precisamente pedir la carta de no antecedentes penales, pues en el mismo Estado propicia que no tengan una verdadera reutilización social, porque no les dan la oportunidad de venticarse a un trabajo, porque les piden esa carta de no antecedentes penales, para ese fabuloso que pudieran recibir. pero incluso abertiendo, a lo mejor, la reserva que representa el salir de un centro de readaptación social. Ese es un tema de reinserción de una persona que se está recuperando en una enfermedad de adicción, que es lo mismo, es el mismo estigma. Entonces, creo que vale la pena que pudiéramos tener un ministerio de gobierno en el que se va a contratar personas que se están rehabilitando y que encuentren, por lo menos en el gobierno, una alternativa o que pueda servir, como ejemplo, para que otras empresas establezcan un programa parecido a este, que serían son fabulosos. Bueno, pues, ¿está de acuerdo con las propuestas? Sí, ¿me está lista? Entonces, me gustaría hacer una reconciliación, tanto la convocatoria como las reglas de ordenación, con las modificaciones ya mencionadas del programa de reinserción social a personas que sufren problemas de adicciones. Y quienes estén, por favor, de aprobarlos, lo van a levantar a su mano. Bien, muchas gracias. Nos vamos a responder. El punto número cuatro es puntos varios, no hubo puntos a tratar. Así que continuamos con la luz ura. Espero que se pongan bien. Y en el centro, las diez o dieciocho minutos, damos por la aprobada de la sesión dominada número diez de la Comisión de Desarrollo Humano, Seguridad y Higiene y con las restricciones. Muchas gracias por lo trabajado de adicción. Gracias. 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 Gracias.